Entre las 45 propuestas que se presentaron a la tercera edición de los Premios a la Excelencia en Gobierno Electrónico, por segundo año consecutivo, la Agencia Presidencial de la Acción Social logró estar entre las 10 finalistas con dos de sus estrategias. Con su estrategia Conversemos, que consiste en el envío de mensajes de texto y chat, a través de telefonía celular, fue seleccionada en la categoría de innovación en el uso de tecnología para la atención al usuario. Con la estrategia Conversemos, que es una estrategia de telefonía móvil, donde nos comunicamos con nuestros ciudadanos clientes, la población más pobre, la población víctima de la violencia, a través de teléfono celular, es un servicio gratis para los usuarios, a través de los cuales nosotros le enviamos mensajes de texto, mensajes de voz, o chateamos, ellos nos pueden escribir y nosotros les respondemos sobre distintas inquietudes que ellos tienen. Y el ganador es Colombia en Acción. En esta oportunidad, Acción Social ganó el primer lugar en la categoría de soluciones de gobierno electrónico con el ciudadano en el centro, con su portal interactivo www.colombianaccion.gov.co, una plataforma de interacción y participación ciudadana desde las redes sociales. Participamos aquí en gobierno en línea en los premios anuales de ExcelGEL 2011 en la categoría ciudadano en el centro, que es cómo generamos estrategias de solución a situaciones a través de la ayuda y el apoyo de ellos para montar las plataformas digitales. Colombia en Acción es una plataforma donde los colaboradores de la entidad y sus programas, la red de operadores, los ciudadanos del común, el sector público y el privado, se unen para compartir iniciativas y tomar acciones que contribuyan con la superación de la pobreza. La estrategia de redes sociales que tiene la agencia presidencial busca movilizar a la sociedad, haciendo una convocatoria en los medios virtuales, llevándolos a la acción para solucionar temas concretos de las familias más pobres y vulnerables que hacen parte de la red Unidos, convirtiéndose en la primera iniciativa gubernamental de este tipo, donde se involucra a todos los sectores de la sociedad en un acuerdo de voluntades. Todo el proceso de convocatoria y participación de Colombia en Acción se hace por medios virtuales, desde la identificación de la familia hasta sus necesidades o problemáticas. Las reuniones se hacen por Skype. Las movilizaciones se convocan por las redes sociales, no solo desde Facebook y Twitter, sino también por la plataforma misma y otros medios virtuales, donde se pueden compartir experiencias personales, que puedan tener espacios de discusión, montándolos en herramientas web 2.0 a través de Colombia en Acción. Los premios Excel es la excelencia a la labor que realizan las entidades de gobierno, a las estrategias de gobierno en línea. Estos premios tienen como incentivo motivar a que las entidades de gobierno se acerquen más a los ciudadanos. Invito a todos los televidentes del programa a que usen el gobierno en línea. Todo lo que las entidades públicas estamos haciendo, de orden nacional y departamental, es para hacerle más fácil la vida a todos los colombianos. Usted también puede hacer parte de esta iniciativa, ingresando a www.colombianacción.gov.co. Acción Social invita a los ciudadanos a informarse, compartir ideas, buscar soluciones y a unirse a la acción para lograr la reconciliación y superación de la pobreza en Colombia.